Continúa el show del vacilón y ahora una parte reveladora. Yo te diría encantadora. Es que vamos a hacer una entrevista con ella que es calculadora. De sola verla se me caen los calzones. Porque aquí está con nosotros Dora Mazone. ¡Vaya! ¡Hola! ¡Bella, mi dorita! ¡Qué bello! ¡Bienvenida! Gracias. ¡Muy bien! ¿Citadiano? Muy bien. ¿Napoletano? ¿Y tú de Roma? ¿Y tú de Roma? ¡Adelante, mi amor! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto! ¡Adelante, por favor, si eres tan amable! ¡Como no! ¡Adelante siempre! ¡Oye, Dios! ¡Porque se volvió para atrás! ¡Por favor! ¡No, para nada! ¡Que les dije que cuidaos! ¡Me voy a cruzar por aquí, mi querido director, un momentito! ¡Propesártico! Como una diva. ¡Me voy a sentar porque tengo con qué sentarse! ¡Sí, tiene con qué sentarse! ¡Como no! ¡Gracias! Después ese asiento va a quedar de una alegría. ¡Muchacho! ¡En serio! ¡Yo lo limpio después! ¡Qué placer tenerte aquí, Dora! Y quiero hacerte una pregunta ya empezando. ¡De una! ¡De una! ¿Trabajaste en Natalia del Mar? ¡Sí! ¿Y trabajaste también en mi ex? ¡Pasionaria! ¿Me tiene ganas? ¡Pasionaria! ¿Trabajaste tú y yo también? ¡Pasionaria! ¡Coración Esmeralda! ¡La actual! ¡La actual! ¡Donde estás haciendo un personaje que no va contigo con tu personalidad! ¡Para nada! ¡Es una verdadera actuación! ¡Gracias! ¿Con cuál te sientes más cómodo, Dora? Esa santurrona, la tipa más... ¡Tú sabes! ¡Oh! ¿Cómo es? ¡Va allá! ¿Pero qué es eso? ¿De qué parte del país? ¡No sé! ¡Se lo inventaron! ¡No sé! ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¡Con ninguno de los tres! ¡Me parece muy bien! ¿Por qué te parece muy bien? ¡Tú sabes que eres un actor y sabes que el actor tiene que ser versátil! Sí, es verdad. Ok. Pero alguno te tiene que haber dado más feeling, digo yo. Bueno, de repente en mi ex me tiene ganas. Ajá. Porque aquel me seguía teniendo ganas. Aunque en esta novela trabaja con un ex también que te tiene ganas. ¿Cuál? ¿De cuál hablas de todas las novelas? No sé, no me lo digo, pregúntale. Vamos a sincerar eso, trabaja ahí con Giancarlo. ¿Tú fuiste directo al grano? No, no, directo. Directo, trabaja ahí con Giancarlo. ¿Qué se siente ver ahorita? Estás trabajando con Giancarlo. Estás con Mimi, por ejemplo, trabajando... Otra ex. No, no es tuya, ojo, aclaramos. Ex de Giancarlo. Exactamente. Mucho juicio, mi querida Dora. Claro, claro, hay que aclarar siempre. Cuéntame un poco, el teatro ahorita, Dora, tú que eres mujer de las tablas. Sí. Tan increíble, la gente disfruta muchísimo a Dorita en ese teatro tan rico que es ese contacto directo con el público. Claro que sí. La obra que estás haciendo ahorita, Relatos Borrachos. Ahorita estamos preparando Relatos Borrachos que se estrenó hace dos semanas, tres semanas. En junio estrenamos conmigo Relatos Borrachos. ¿Contigo o es que se llama la obra? Enrique Salas, es el director. La obra se llama Relatos Borrachos. Ah, ok. Entonces, ¿quién te tiene conmigo? Porque él es tan tremendo, sí. Ah, porque es una mala conducta. Sí, es un niño mal creado. Tú me tienes, tú me tienes, es que tú me tienes nervioso, Dora, lo voy a contestar. Sí, ¿por qué? Y no sé, cosas, no sé. Ese tatuaje, por cierto, hablando de eso. Descrúzate. Cualquier cosa. Moja ahí, bebé gigante. Sí, por favor. ¿Cuál es el tatuaje? Ah, lo tiene Ariano. La máscara de la tragedia y la máscara de la comedia. Ah, ok. Que se inició en Grecia. Creo que está ahí porque... Usted se escucha, mira, aquí contenta, aquí contenta, aquí buraco. Ah. Ya, no lo hagas tanto. Ya, por favor. No te encadenes, Wilbur, son las siete y al quinto. Sí. Por el amor de Dios. Dora, bueno, relato borracho, excelente. De relato borracho, ¿no? No, bueno, es una obra que la moraleja principal es tratar de decirle al público y a la gente, darle un mensaje de que no tienen que beber porque el alcohol es malo. Eso es. Y recibo para la salud. Gran mensaje, muy bueno. Eso está bien. Pero, Dora, ojo. Tono de comedia. Ojo, Tono de comedia, pero tú alguna vez has hecho un relato así que te has sentido sabrosona. En la vida real. En la vida real. Y has hecho ese relato así de verdad. La hayas dicho así, te la hayas confesado. Sí, sí, sí. ¿Te la has declarado algo? Sí, 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 sí. No, declarado no. No, pero la has enseñado. He estado un poco despechada. Aunque no lo creas. ¿Cómo se despecha? Una mujer. Tú en particular. En general, yo. Tú. Bueno, un poquito las bebidas espirituosas ayudan. Ayudan a decidirse. Yo entiendo ahora. Pero no importa, somos carne débil y todos caemos. Lo importante es reflexionar al día siguiente con el personaje de Hortensia. Llorar mucho y rezar mucho. Pero eres de la que pone bolero. Para que salga el diablo. Eres de la que pone tu bolerito y te despecha. Sí. O te lo ponen a ti el bolero. Tú que eres cantante sabes. No, más o menos. La puerta se cerró detrás de ti. Bueno. Y alguien no contiene la verdad. Ay, mamá. Pero vamos a seguir. Cantamos ahora. ¿Cómo es el problema? Sin el niño malcriado este. No, no. ¿Qué puede ser? Mira, lo que llaman el vio truco de la lámpara loja. Eso es correcto. Eso es correcto. Mira, yo no quiero interrumpir este romance musical de ustedes. Pero quiero saber de tu hija, Dora. De mi hija. De tu hija. Que ha seguido los pasos de su madre y de su padre. Correcto. Y debe ser una mujer muy hermosa y muy talentosa. Bella. Por ambos. Es correcto. ¿Verdad? Graciela. Se llama Graciela. ¿Qué significa? Gracia del cielo en latín. Le puse ese nombre porque me encanta. Gracielita está trabajando ahorita. Está estudiando cinematografía. La gente lo sabe. Sus compañeros la aplauden. Y sus padres, por supuesto, la apoyamos. Y pagan, además. Está haciendo teatro. ¿Cómo? Muy costosa la carrera de cinematográfico. ¿Cómo saben? Bueno, me han contado. Yo soy mamá y papá. Ahí te responde todo. Y bueno, está bien. No entremos en esos detalles. Yo sé que tú no quieres caer en esos detalles. No se hable más. Hola. 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 ¿Cómo estás? Encantada. Qué linda. Gracias. Es un placer para mí conocerte. No la conocías. Pero que no. Bueno, la he visto por los pasillos. Pero ella no saluda. Yo sé. No, mentira. Es que no saluda. Estoy sin lentes. Pero quisiera saber algo. Dime, mamá. ¿Qué tiene la mamaxone que no tenga yo? ¿La qué? Mamaxone. Me dijeron que te dice. No, no, no. Dijas mamaxone. No, son dos sílabas. Sí, son mamaxone. Imagínate artamuda, mi amor. No, 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 no. A mí me dijeron la mamaxone. Ay, Dios mío. Qué bella. Me encanta que me digan mamaxone. Dora es una mamacita. Con todo el respeto, una mamacita. Pero tú preguntas qué tiene ella, ¿no? Ajá, que no tenga yo. Bueno, si fueran heroínas, ella fuera super Dora y tú fueras batidora. Batidora. Ya, pero ¿se han visto casos de unas buenas batidoras? Espérate un contigo, mi amor. Párate. Por favor, levántate. Ajá, ajá. En todo caso, yo tendría... Tengo el mejor ángel del estudio. No le hagas caso a los comentarios de Wilmer, ¿ok? Escúchame a mí, mírame a mí y yo te pregunto a ti. Y les pregunto a ellos. Seguro. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? No. Porque esta niña está buenísima. Ay, qué bien. Es la única invitada, Dora, que le ha caído bien... Sí, sí, sí. Algo pasa aquí. Esto está extraño. ¿Y por qué te tuviste que levantar? Porque si no quieres verla... Porque nosotros... Aquí, fíjate, si yo me quedo aquí, me paro de una vez. Siéntate, mi amor. Siéntate, mi amor. Para que lo sepan. Siéntate, mi amor. Siéntate también. Sí, no te preocupes. Quédate aquí un momentico. Bella igual. Mira, mi reina bella, ahora que te estoy diciendo, Dora, Dora está enamorada ahorita. ¿Cómo está ese corazoncito de Dora? Cuéntanos las verdades malvadas, por favor. Este programa sale en vivo y en un horario estelar. Lo puedo decir para que todo Venezuela lo sepa. Sí, sí, sí. ¿Cómo está ese corazón de Dora? ¿Se escucha para ver? Tú, 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 tú. ¿Se escucha? No sé, voy a dejar que el público lo adivine. ¿Está solita Dora ahorita? No lo sé. Me dicen que está en la noche, que está más sola que un colegio en la noche. Tampoco lo sé. Esto es una cosa extraña. No siento nada. No sabe si está enamorada. No sé. No sabe nada. No sé si estoy separada, si estoy unida, si estoy casada, si estoy de novia con alguien. Yo creo que no le mandan ni un mensajito. Hay problemas aquí, hermano. Bueno, atención. Explíquese. Atención a través de nuestra cuenta Twitter, arroba el vacilón bebé. Ajá. Si usted quiere una cita con Dora Mazone, por favor, escríbalo, porque de todos modos me dijeron que ya el viernes está apartada por el Pollo Simonato. ¿En serio? ¿Pollo Simonato es italiano? Sí, señor. Y me encanta. Dora, nos ha encantado tenerte aquí. Mira, estás en el teatro, estás haciendo tu novela. Me encanta que tu hija venga al Festival de Caracas. Festival de Teatro de Caracas. Que comenzó el 11 de abril y termina el 27 de abril. Perfectamente. Y lo vamos a ver a ella en una obra. En dos obras. Un monólogo que se llama Bob y Madame de Sade de Vladimir Vera. Perfecto. Invitados. Madame de Sade. Madame de Sade. Y en la función del fin de semana va a ir su papá y su mamá a verla. Así que van a tener un tripac de la familia Simanca Mazone. Ha sido un placer, mi amor, haberte tenido acá. Gracias, Wilmer. Puedes venir cada vez que quieras. Un súper gusto de ver a contar como una de las mejores actrices hoy por hoy. Bueno, una gran trayectoria, la verdad que nos llenó de orgullo, Dora, tenerte en el...